Bienvenidos al canal, hoy vamos a leer el capítulo número 26 del principito o The Little Prince Chapter 26 Presente I know that something strange is happening Yo sé que algo extraño está pasando I am holding the little prince in my arms Yo estoy sosteniendo al principito en mis brazos Like a little child, como un niño pequeño But I feel that he is falling down into a big hole Pero yo siento que él se está cayendo dentro de un agujero grande And I know that I can't help him Y yo sé que yo no lo puedo ayudar His face is very serious now Su cara está muy seria ahora He says, él dice I have the sheep Yo tengo la oveja And I have the box For the sheep Y yo tengo la caja Para la oveja And I have the fence Y yo tengo el corralito Para la oveja And he smiled sadly Y él sonrió tristemente I wait for a long time Yo esperé por un largo tiempo I see that he is feeling a little better Yo veo que se está sintiendo un poquito mejor Then I say Luego yo digo They are little men Estimado Hombre pequeño You are scared ¿Tú tienes miedo? Yes Yes Sí He is scared Él está asustado But he laughs a little Pero él sonríe un poquito I am scared of tonight Yo estoy asustado esta noche It's difficult for me Esto es difícil para mí I know Yo sé That it's not possible to change What the little prince wants to do Yo sé que No es posible cambiar Lo que el principito quiere hacer I can't imagine my life Without the sound of the little prince's love No puedo imaginar mi vida Sin el sonido de su risa La sonrisa del principito For me Para mí It's like a fountain in the desert Para mí es una Una fuente en el desierto Little men Pequeño hombrecito I say Yo dije I want to hear you laugh again Yo quiero escucharte reír de nuevo But he says to me Pero él me dijo a mí Tonight Esta noche It's already a year Es Casi ha pasado un año My star is exactly in the same place As last year Mi estrella está exactamente en el mismo lugar Como el año pasado My little friend Mi estimado amigo Mi pequeño amigo Is this Only a bad dream? ¿Es esto un mal sueño? Is the meeting with the snake The plan for tonight Only a bad dream? Este encuentro con la serpiente El plan para esta noche ¿Es un mal sueño? But he doesn't answer my question Pero él no responde a mis preguntas He says to me Él me dijo a mí What is important We can't see Lo que es importante Nosotros no podemos verlo Yes I know Sí, lo sé It's the same with the flower Es lo mismo con la flor If you love a flower Which lives on a star Cuando tú amas a una flor Que vive en una estrella It's good to look at the sky At night Es bueno mirar al cielo a la noche Then All the stars have flowers Luego todas las estrellas tienen flores Yes, I know Sí, lo sé At night You can watch the stars En la noche Tú puedes mirar las estrellas The little princess El principito dice My star is very small Mi estrella es muy pequeña I can't show you where my star is Yo no te puedo mostrar Dónde está mi estrella It's better if you don't know Es mejor que tú no lo sepas My star Can be one of the many stars for you Mi estrella puede ser una de esas estrellas para ti So when you look at the star Por lo tanto, cuando tú miras a las estrellas They can all be your friends Todas pueden ser tus amigas I have a present for you Yo tengo un presente para ti Sites the little prince Dice el principito And he laughs again Ah, little prince My little prince Ah, mi principito Mi pequeño principito I love to hear you laugh Yo adoro, amo Escucharte reír I say Yo dije This is my present Este es mi presente My laugh Mi sonrisa Sites the little prince This is the end of chapter 26 Este es el final del capítulo 26 Muchas gracias por escuchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video